Por Tancho Si por Tancho Deberías hablar seriamente con él Pues fíjate que sería bueno Dice que si uno quiere hablar con él Que llegue uno a la casa Porque él quiere grabar En ningún momento Quiere hablar conmigo Así en la calle Que uno llegue a la casa Que uno llegue a la casa A platicar con él Porque él quiere grabar Llevarte una cámara a usted Para tener como decir que a él Lo van a buscar para los problemas Y que él no busca Hay que citarlo ahí En una calle A veces llega ahí Cuando estamos almorzando llega ahí con nosotros Sería de caer Porque ahí sí que está feo Si porque ya La cara a cara sí ya se ve La realidad A ver qué es lo que él tiene Para defenderse Y a ver qué le responde Cuchín y todo eso Es cierto Que fundamento tiene lo que él dice Porque eso ya es algo fuerte Tiene que tener pruebas Para que Más que todo él está diciendo Que vos lo Que yo lo denuncie Que yo lo quiero meter a la cárcel Y de dónde vos A pena está con la comida Si eso es Si eso es falso Mirá por Cuchín otra cosa Es de que él dijo De que vos le preguntaste a unos policías Y de dónde De su nombre Los que estaban por ahí Dando vueltas Los que andan ahí en moto Y vos le preguntaste Cómo se llama a él El nombre Y qué tenías que hacer Para una denuncia Algo así estaba Para denunciarlo Algo así estaba Y como los policías Recuerda que los que andan ahí Son cuates Los que andaban anteriormente Le hablan a cualquiera Y toda la onda Y vienen los policías Y le contaron a él En un momento Hablaba con policías Nada que ver Y que no llegan Cuando uno ayuda O sea que más que todo Más que todo Se sabe de que Vos lo querías denunciar Por medio de los mismos policías Que vos les comentabas Entonces Supuestamente Pero eso es cierto O qué No Son falsos Ahí sí que Es imaginación Es su imaginación Es su posición Es falsos Así como él hace Los videos Que tal vez Le tiran papeles O algo así Y no Y no se ve nada Sí porque Realmente Solo en los videos De él sale Que me van a dejar Una carta Que no sé qué Dice él Dónde está Que si fuera así Se hubiera ido De aquí Lo que sigue Tranquila En su casa Alguien Cosa seria Desaparece A balazos Dice que le han tirado Imaginate Todavía está ahí ¿A quién le han tirado balazos? A tan A tan ¿Por qué? Cuchín No hombre a él le han tirado Supuestamente Ah Supuestamente Cuchín le va a tirar balazos Cuchín No O sea que él ha subido videos Pues Dice que le han tirado balazos Le tiran Cartas Y todo eso Dice Y nada No se va a la chingada Dice Fuera cosa seria se va a la punta Pero eso que tiene que ver De que son pajas Dice con lo que Ah Con toda esa A eso sale lo mío también O sea que es pajas igual Son puras mentiras Bueno en este punto Pues No se va Puede hacer Puede hacer No se va No puedo decir yo Porque Aquel vive Lejos de aquí No se si ahí donde aquel viva Sea peligroso Exacto Nosotros vivimos en la ciudad Y ahí vi doña Blanquita también Imaginate Y no se ha sabido nada de eso también Ah doña Blanquita Viva cerca de ahí Ah si Son vecinos Yo ni conocía Porque cuando fui a ver Pues me tiré por Vaya pero si Preguntar a doña Blanquita Si es cierto Que balazos Y cartas Y todo eso Porque si es así Se escucha por ahí Porque están casi cerrados Ya si quieres saber vos Si es cierto o no es cierto Vos puedes preguntar a doña Blanquita Mira doña Blanquita Hágame un favor Exacto Todo lo que Lo que Los balazos o algo así Que vos decís Que suenan ahí O algo así Es cierto o no es cierto Si dicen que no es cierto Entonces voy a saber Que lo tuyo tampoco es cierto Pero Como ya lo está hablando En un video Pues obviamente Pues hay que Hay que aclararlo Que mala onda Aclararlo Aclararlo No digo yo Defenderlo Porque no puedo defender Yo no puedo defender Que tal si es cierto Que Cuchín Lo anda denunciando Yo metiendo la mano Juego por él No O más que todo O echándole leña A un juego Que no vas a poder controlar Si porque mira pues Así sinceramente Vas a ver de que Gracias a Dios Cuchín recibió Para su renta Exacto Y algunos y otros Que le quieren ayudar En algo Pero como yo le dije Mira Cuchín Si vos andas haciendo eso Te vas a perjudicar por solito Le dije Porque querás o no Aquel tiene público Que lo apoya Lo apoya Y vos vas a quedar bien jodido Le dije Porque Solo imaginate Que aquel tenga pruebas Donde Cuchín está hablando Mira ese coche Que le escupió Mira el carro Tira la salida Cabal de güey Pues si Entonces este Coche Saber porque Que él está haciendo Se viene lo mismo Hombre Eso no es de profesionales Como es de profesionales Si da asco Ah pero cuando la madre Ya guildea Bueno vamos a ir Con aquel olorito En la boca Bueno pues si entonces Este Sería de ir a platicar Con aquel entonces Me dejó Me dejó Me dejó Me dejó Me dejó Ahí se van a defender Los dos Los dos tienen su versión Frente 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 Mejor Es cierto No es cierto Que tantea La denuncia Ah de la denuncia No yo Como va a ser cierto Si Como dijo No Yo he visto Que la pena Se anda ahí Si ni para gasolina La foto tiene Y ahora por acá Tanto bueno Para ir a la denuncia No tiene gasolina En su moto Que como él Guarda su gasolina Para ir a traer Sus guayabas Y traerlas a vender O sea Usted plantea que no es cierto Lo que están diciendo Pues ahí sí le puedes poner una denuncia Pues ahí sí A eso sí es un delito Mira Por la difamación hay cárcel De acusación De tres De tres a cuatro años creo yo De prisión Pero pongale que eso son cosas que uno a veces se evita Porque son vueltas Y un montón de Bueno Lo que pasa es que mira pues Si sos de la misma aldea Si sos de la misma aldea Si sos de la misma aldea ¿Para qué se van a andar denunciando? Si Para que andale el problema Ah si aquí está Aquí está Aquí está Ya lo encontré Dicen Apenas soy padre Ya me quieren meter preso Mira Está involucrando su Ah No lo que pasa es que supuestamente van a Yo Yo que sepa Aunque haya salido Es cierto No está en altavoz No Que no se deja llevar Tal vez Bueno en ese punto Ahí si Si es planeado Fracaso Porque el altavoz Te guía mucho Para uno tener la prueba De que no sea Una llamada falsa Si por eso le digo Que yo Ahí si que no No tengo nada que ver Pero si carga todo mi nombre Completo Ya viste Si Te sabe el nombre De él Ni sabe como se llama Tancho Ahí está caer Ahí hay una parte Vaya Vaya Aquí estamos descubriendo Desmascarando ¿Verdad o cierto? Yo le pregunté ¿Sabes cómo se llama? Usted Tancho Y aquí claramente Diciendo carga mi nombre completo Ahí la jodió Ya Ya la regó Ya la regó Ya va regando un poquito Entonces Más o menos Si yo busco los detalles Oye Es que yo Olvídate Si yo hiciera algo así Lo hiciera bien hecho Mira que la gente creía Que es de verdad Detective Yo soy bueno para mentir No tenga pena Espérate para aquí Si no es nada No es nada No es nada bonito pues Peor una denuncia Ya es que no se trata solo de No es nada Está hablando ya de la denuncia No es nada Y no hay denuncia Y no hay denuncia Y no hay denuncia No hay denuncia No hay denuncia Porque también pues Llevo procedimientos ¿Cierto? Y Y si no lo hacen pues Y si solo por final lo hacen pues Es con mayor retoma Y más que yo tengo pruebas de todo ¿Batieron pruebas de todo? ¿Qué pruebas tiene eso? O sea lo has amenazado ¿Has hablado con él? Nada Por llamar Nada Si ni el numero de él tengo Nada Y otra cuando se la ponen a uno Lo citan a uno Pues si Y ahí nos dice Está el día venido Y te dan Te dan papeleo Creo yo Para Me imagino A mi mi madre dijo Que con el Con el calcón tío Mira lo grande Con el calcón tío A ver A ver A ver Ya va a caer Ya va a caer No El calcón tío Quería agarrar la guayaba Quería agarrarle la guayaba a Cuchín Mira pues Mucho Pura Dice que sola en la Yo voy a escuchar el video Para Que es creíble Y que no es creíble Acercate un poquito para acá Y enfoca el Cuchín Para que mire ahí Si él cambia de cara O no Estábamos ahorita Viendo a la niña Estábamos Dándole su remedio Pero pues Este Ahorita justamente Me acaban de llamar De que Miren de que Si no es una es otra Y mientras Más uno Quiere estar alejado De las cosas De la situación Pues Me acaban de informar De que Alguien va Está intentando ponerme Una denuncia O no sé Denunciarme Sin ningún Sin ninguna Ninguna Este Por decirle Ninguna prueba O algo así ¿Verdad? Ninguno de ellos Va a jugar Lo que hubiera dicho ahí Este Sin un delito Ni nada de eso No, no mira la cámara Y ese es un error Muy grave Es un error muy grave Cuando uno mira la cámara Cuando uno mira la cámara Porque sabe muy bien Uno que pueda No aseguro Porque no me consta Pero estoy viendo Los detalles Aquí yo Si Está viendo para abajo Mira para allá Porque sabe que Tal vez la persona Que está enfrente Puede saber De que se trata O algo así O sea Que sea un experto En este caso Ay Olvidate Cuántos casos De esos No me ha inventado Olvidate ¿Qué? Si la gente cree Que yo me la invento Está bien Si no Lo va a pasar No lo va a pasar Lo digo así Porque la gente Se dice ¿Qué? La policía Le va a estar llamando Solo para decirle Que le están intentando Poner una denuncia Aunque A verle Le llaman a uno Cuando ya está puesta La denuncia ¿Cómo lo conseguían? Para dar tanta explicación Si Y ahora Los llaman Solo para Avisarle Que le están Intentando Poner una denuncia ¿Tiene su cuello? Si Ha llegado policía Ha de ser primo Del sobrino Pues ahí si lo pueden poner Al cuchín No porque Ahí hasta Los policías Se van de colado Supuestamente Porque tanto Le están pasando información De que aquel se prepare De que aquel se prepare Y va Entonces Obviamente Me imagino Que el número Que el policía Aquí va Que el nombre Y el número Lo está poniendo Como quien dice En alerta Si No porque En este caso Si es así Si Puede Puede perjudicar A los policías Si Si Ellos están 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 Pues ahí Si No tengo como Defenderte Pero tampoco Tampoco Puedo decir Que sea cierto Por todo Porque Este Primero que nada El nombre No debió Mencionar El nombre Si vos decís Que no sabes El nombre Como se llama Dices Yo solo se que le dicen Tancho Sabes El nombre El nombre El nombre El nombre Jonathan dijo La madre Porque Jonathan Se llama Jonathan apellido Porque lo iba Mencionar El nombre El nombre El nombre El nombre El nombre El nombre De que No se lo sabe Cuchimpa Ustedes se lo saben Porque obviamente Lo conocen Exacto Yo por ejemplo El nombre No es bueno opinar En estos casos Porque Más que todo Por la lengua Murió el perro Por la lengua Murió el perro Por la boca No es bueno Es cierto No igual El que esta levantando Pienso yo Va que te dejas de ver Enfrentarlo Que decision va a tomar Cuchimpa Exacto ¿Te animas o no? Pero parate como hombre vos Parate en tu lugar vos Hablar recio y con aquel Es que si vas a hablar así Te va a humillar Lo más importante En una situación así Seas vos el culpable o no seas El culpable vos o seas la víctima O el Que vamos a te dijera yo pues Tienes que dar una buena presentación Pues no así pues como quien dice Vos vas a hablar Vos vas a ir a hablar y le vas a decir Vos en que momento yo te he puesto Una lucha No le bajes la voz no hombre lo que pasa es que te estamos Viendo acá como hablas entonces Esta como quien dice Te creo pero no así Osea Como peces en el agua Si o no Kaylee se nota no mira la Kaylee vino Dijo algo si se ve Yo cuando fui allá al Conolino Yo no fui a decirle Miren ustedes Exacto date cuenta No se le montan encima aún También tiene que buscar las palabras Se deja un billet Malo mire hermano El problema está Mira pues Cuando nada oculta uno pone el tabón Cancho Tengo otra llamada No 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 entra No entra en los mensajes Pero me imagino que Por más tarde va a responder Entonces Si responde por más tarde Venimos por Cuchín Aquí al rato Yo lo voy a citar Pero sería en un área Dice que Si va uno a su casa Vamos no importa Porque él igual puede grabar No pasa nada Él quiere que uno vaya a su casa Pero como te dijera yo Como yo con aquel tengo una amistad Puedo decir de esa manera Pero tampoco lo voy a defender Y tampoco lo voy a hundir más De lo que se pueda hundir Porque yo se lo estoy aclarando Para que Cuchín No se hunda más Él si en caso está haciendo todo eso Exacto Porque si está haciendo todo eso No solo que medio medio La gente está medio así De acuerdo que ya se fue O si para que salga con eso Vamos así una vez Te van a quitar los meses Que ya te pagaron Te van a decir que la griseta Los meses que ya le pagaron Si Que la gente quita las ayudas Si No sé cuánto estamos ahí Hay que cuidar Hay que cuidar Y hay que afrontar Vamos a enfrentar a Tancho Cara a cara Cuchín contra Tancho Tienen el mismo cuerpo Y si quieren darse un par de chingados Toquen Toquen Yo le voy a decir una vez Ven a prepararse Para que él lleva machete Lo voy a llevar Lo voy a llevar Lo voy a llevar Lo voy a llevar Para que sepa Yo lo que sé Que esto se va a poner bueno Muchachos No responde Vamos a ir a comer primero Y después Tienen que responder Si quieren seguir como va el chisme Sigan en el siguiente video Enviva